Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hot Glass. En el anterior capítulo, gracias al cañón instalado, ya pudimos romper una pared que bloqueaba un camino hacia donde estaba la isla molida, pero se acercó un barco fantasma y lo hemos perseguido. Y tras haberlo perseguido, una densa niebla ya abrió frente a nosotros. Y después de eso, nos devolvimos hacia el inicio del mar del noroeste. Y después tuvimos que devolvernos y dirigirnos a la isla molida para averiguar cómo atravesar esa densa niebla para llegar a la isla del viento. Y después de eso, nos encontramos con unas bitagoras en algunas piedras que podrían ser pistas. Y después de eso, hablamos con Américo, el cual estaba molesto porque su padre dejó todo eso para ir de aventuras a la isla del viento. Y después de eso, nos dio una información bastante útil y sin más que decir, que comience la aventura. Vamos. Ahora sí. Y como nos dijo Américo, esta cueva es en donde el papá de él se adentraba tras sus aventuras. Es algo así como la guardia secreta. Joven, no debes entrar a esa cueva. Hay monstruos muy peligrosos adentro. Sé un buen chico y no te acerques a ella. ¿En serio? Bueno, si mi hijo te ha dado permiso, puedes entrar si quieres o no quieres. Haga lo que hagas, ten cuidado. Es peligroso. De acuerdo. Vamos para allá. Y listo. Vamos a ver con qué clase de monstruos nos topamos. Los mismos chuchos de siempre. Dependiendo de la distancia, podemos hacer. Ah, quise. No sé si ameritaba usar un boomerang o no. Primero me lo quito encima. Aunque, me cuesta una vida por... Por la forma de atacar. Esto parece sospechoso. Pero, por el momento no puedo hacer nada. Sin... No puedo hacer nada sin pala. Vaya, vaya. Mira con quién nos encontramos. Un momento. Ya. Parece que con el boomerang no puedo atacar. Olé. Un momento. Puedo moverme. Y mientras... Cuando va a atacar... Ups. Me va a costar... Sí. Está claro que me va a costar por lo de la pantalla. Táctico. Pero bueno. Y... Vaya, vaya. Pensaba que iba a ser difícil, pero no. Resultó ser fácil. Pero bueno. Conseguimos unas... Unas 20 rupias. Y entramos. Ahora que lo pienso, voy a ahorrar unas rupias para conseguir los... Los emblemas de poder y todo eso. Esas cosas... Las cuales son coleccionables que sirven para el espíritu del poder. En este caso. De... Lift. Y... Y... Conseguimos corazones. Nos recuperamos la vida tras haberla perdido en la batalla anterior. Aquí hay enemigos. Así para que no me estorbe. Hay bombas. Por lo que... Tenemos dos opciones. Esta bomba o esta bomba. Esta bomba parece más factible. Diario personal. Escribo esto en el retiro de mi querido escondite. Siempre que me escondo aquí es como si entrara en un remanso de paz. Y seguirá siendo así mientras nadie venga aquí a molestarme. Además, tengo otro escondite, pero nadie logrará encontrarlo. Se oculta bajo el lugar donde une la intersección de las rectas trazadas. A partir de las piedras que he ido colocando en la isla. Soy un genio. Aunque... Queda mal... Aunque quede mal que lo diga yo. Esto es una pista. Es como un punto de intersección. Voy a dibujarlo por ahí en el mapa por si acaso. Bueno, pues sí. Mi línea no es tan firme que digamos, pero... Se hace lo que se puede. Y conseguimos una pala. Esto debe ser lo que el Padre Américo llamaba su escondite. Por aquí no veo ninguna pista para atravesar la niebla. Bueno. Voy a ir. Voy a cambiar de objeto. Y listo. Una rupia de cien. Perfecto. Y mientras... Bueno, pues sí. Ya lo había desenterrado. Voy a probar de nuevo. Una rupia. Perfecto. Voy a ir a devolverme porque... En el escenario de la batalla que tuve contra ese enemigo. Una especie de perro o algo por el estilo. Había algo escondido. A mi parecer. Así que voy a devolverme. Para usar la pala en este mismo lugar. Y... Ahí conseguimos... Otra rupia de cien. Y si seguimos acumulando podremos conseguir... Espíritus... Objetos para espíritus de poder. Podría acabar todo el camino. Para conseguir rupias y todo eso. Para farmear, pero... Podría terminar siendo una... Podría gastarme todo el tiempo... O... 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 Perfecto, y bueno, ese es un atajo para devolverme, nada mal. Y vamos con esta piedra, Guaderno de Bitágora 3. La isla del viento solo era una de las tantas otras islas ocultas tras la niebla. Allí ha guardado muchos lugares más que por explorar. Pienso visitar cada uno de ellos sin excepción. Ese debe ser, ese es Bitágora 3. Este, vamos a ver, 3. Voy a ahorrar esta línea. Y listo, ya está. Anotado. Simplemente quería anotar, no leerlo de nuevo. Ah, y objeto de la vista. Una escama de zora. Conseguido. Pues sí, a veces me cuesta mucho tanclear árboles. Me pondría aquí para parmear, pero... No, por aquí no hay nada. Y aquí tenemos otra Bitágora. Ah, verdad. Tengo que... No puedo leer en cualquier lugar. Bueno, Bitágora 4. Tengo que ver. Y hay una palabra para que lo descubriera árboles. Estaba de siempre. No lo hago. No puedo leer. No puedo leer. Y no puedo leer. No puedo leer. No puedo leer, no puedo leer. 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 obsesión por aquí no puedo pasar, necesitaría un gancho, y por lo visto, por lo que veo, aquí ya debe ser un punto de intercepción, un segundo, voy a ir a la carta, y en donde debe, el lugar de respondida es la intercepción de todos, el punto de intercepción, ahí debe ser, así que voy a ir por allí, listo. Tenemos una pala para el center, listo, ahí tenemos, en donde hay marcas, hay rupias de 100, creo que ya podremos conseguir, esas cosas del espíritu de poder y todo el rollo. Voy a ir por rupias, no, mejor, y tenemos las 500, un momento, aquí no es el punto de intercepción, entonces vamos a acabar ahí, un corazón, bueno, me viene bien para curar mi tat, debajo de la palmera, lo encima, y listo, conseguido, aunque no estaría tan mal, a mi hijo Américo, si estás leyendo esto, es que has encontrado mi verdadero escondite, lo cual significa, también, que empieza a brotar en mí, en ti, un alma, de trotamundos, tienes que saber que soy consciente de lo que he hecho pasar a la familia, sé que soy el peor padre del mundo, como pude dejaros y marcharme, hay tanto, tanto, sobre el mundo, que aún ahora, sigo ignorando, como por qué el barco fantasma, padece y rapta a la gente, a donde la lleva, he decidido dedicar mi vida, a encontrar todas las respuestas, si no consigo volver a casa, cuida de tu madre, por favor, perdóname, me gustaría decirte una última cosa, acepta tu destino de aventurero, hijo mío, pues lo llevas en la sangre, ya veo, ah, y ahí en la pared, hay una pista para ir al, para poder pasar, ah, y tenemos otro mapa del tesoro, perfecto, y miramos, vamos a mirar, a mi querido hijo, sigue esta ruta, si quieres atravesar la densa niebla, parece que no me va a dejar abrir el, la carta náutica, ahora sí, bueno, estaba en un cuadro de diálogo, así que, ah, me equioqué, me equioqué de carta náutica, era del mar del noroeste, como dije antes, mi trazo no es muy bueno con mouse, pero haré lo mejor que pueda, ahora sí, es más o menos entendible, hay otra isla que quisiera visitar, y listo, y es perfectamente la isla del viento, y ahora sí, podemos continuar, me parece interesante esa escalera, a donde me lleva, oh, oh, chucho eléctrico a la vista, mucho mejor, y no encontré nada del, ningún webco ni nada, ah, ya, ya veo, esto es para la salida, esta puerta, esa puerta tiene un extraño emblema, con un sol, Jonathan, ¿crees que podríamos abrirla? toca la puerta para ver qué pasa, apuesto que necesitaría una llave, vaya, no ha funcionado, la puerta no se ha abierto, pero hay algo en ese emblema, que me trae recuerdos, ¿por qué no lo dibujas en el mapa? se lo necesitamos más adelante, esto medita un boomerang, y eliminado, antes de que se, antes de que recarguen, antes de que se recarguen, un momento, un emblema, pues sí, no está bien, no sé muy bueno dibujando, pero vale, no sé muy bueno dibujando, pero vale, y salimos, salimos de la cueva, y listo, ya tenemos todo lo que necesitamos, un momento, aquí debe haber, ah, ya me acordé, voy a ir a la tienda, a mirar, lo suponía, y tenemos, un cristal de poder, ese era lo que, está buscando, la palabra que está buscando, por ese objeto, aunque, me haya derrochado, casi todas las rupias, pero, vale la pena, tal vez vaya a devolverme, mientras, cuando ya tenga, suficientes rupias, para conseguir más, para luego conseguir más, más cristales de poder, y de sabiduría, y toda la vaina, que, ya sabes, cómo llegar, hasta el mar del noroeste, con que has encontrado, una ruta, en un mapa, y lo has anotado, en el tuyo, por favor, dime que has tomado, buena nota, pues, no es, no, de la manera, que estaba en el mapa, del escondite, pero vale, peor es nada, aquí estamos esperando, la niebla estera, por supuesto, pero antes, quiero, hacer una parada, voy a desviarme, hacia aquí, hacia el triángulo, de las bermudas, y también me encantaría, ir por, algún objeto, en específico, allá vamos, ¿en serio? ¿en serio? Jonathan, pero parece que podemos, atracar en ella, ahí tienes, he añadido, a la isla, en tu carta náutica, ¿por qué no vamos? pues sí, allá vamos, ups, voy a ir por aquí, sí, fue buena idea, aunque perdimos, un corazón de vida, pero, vale, vamos a ver, vamos a visitar, la isla misteriosa, de la cual, me da mucha curiosidad, debido a, a, una piedra que, en el anterior capítulo, la isla de los espíritus, me parece bastante interesante, y no hay correo, pero bueno, ya que llegamos, aquí, vamos a dejarlo por ahí, el capítulo, si les gustó, no deben darle, un like, suscríbanse, si todavía no lo están, activar la campanita, para recibir las notificaciones, y por qué no, compartir el video, con sus amigos, eso es todo amigos, aquí, mister Jonathan, y nos vemos, la próxima, hasta luego,